Boliviana de Aviación ha aperturado estos vuelos solidarios precisamente a raíz de los bloqueos registrados en distintos puntos del país. Ante los puntos de bloqueos que se registran en diferentes regiones del país y la alta demanda de personas que desean llegar a sus destinos, Boliviana de Aviación apertura vuelos solidarios en ciudades del eje troncal del país. El gerente manifestó que las personas pueden adquirir los boletos solo en las propias oficinas de la empresa estatal. Esta tarifa solidaria está orientada al pasajero que se ha visto imposibilitado de realizar su viaje y que están varados en las distintas terminales terrestres. Solamente pueden ser comercializadas de forma directa por Boliviana de Aviación. Por otra parte, el gerente señaló que se tuvo que reacondicionar algunas partes de los aviones de la empresa para de alguna forma incrementar la cantidad de la carga para llevar a las ciudades y que las personas puedan enviar una mayor cantidad de encomienda que no superen los 25 kilos. Hemos liberado el espacio disponible en las bodegas de cada aeronave de manera tal de llevar fundamentalmente el equipaje o carga seca que no dañen las cabinas, colocarlas en estos contenedores y liberarles la bodega del avión para que quepa alimentos, carga que tiene que ser transportada. Ante la duda de muchas personas, Boliviana de Aviación asegura que el precio del kilo de la encomienda no supera a los cuatro bolivianos.